Curso Virtual de Acceso a la Justicia para Mujeres y Niñas Investigación penal eficaz de la violencia contra las mujeres y las niñas Una actividad de la iniciativa Spotlight Una alianza global entre la Unión Europea y las Naciones Unidas en cooperación con la Flaxo Argentina A la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe como en todas las regiones del mundo se le suma otra pandemia a la que urge hacer frente la violencia contra las mujeres y niñas siendo los femicidios su más grave expresión La violencia contra las mujeres y niñas requiere de acciones decididas, articuladas y sostenidas entre el Estado las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil y todas y todos nosotros Entre otros temas, te capacitaremos en Jurisprudencia, instrumentos de derechos humanos internacionales vigentes en Honduras y estereotipos de género y patrones de impunidad en los femicidios siempre desde un enfoque interseccional Curso gratuito, cupos limitados Para más información, escríbenos a administraciononu.org.ar